El 1 de junio de 1991 Salinas de Gortari ordenó la ejecución de la requisa del puerto de Veracruz. Aquel año había un registro de aproximadamente 1.500 trabajadores sindicalizados, entre maniobristas, cargadores, carretilleros, checadores, estibadores y jornaleros. El gobierno acusó que estos grupos mantenían un monopolio en las maniobras de carga y descarga de las mercancías. En 1993 se publicó la ley de puertos. Fue así como surgió la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, la cual obtuvo una concesión por 100 años, según palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Será un bien público que se entrega por 100 años. Claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato para el manejo del puerto. En junio del presente año, el presidente hizo oficial el traspaso de las facultades de los puertos Marina Mercante y Educación Náutica a la Secretaría de Marina. Durante los años de los gobiernos priistas y salinistas, los desplazados por la requisa pasaron desapercibidos, relegados, invisibilizados, sin voz ni voto. Es apenas en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación en el que hemos logrado ser atendidos, escuchados y sentados en mesas de negociaciones en las cuales hemos participado con entusiasmo, esperando que la justicia histórica finalmente nos alcance. Entonces, a finales de septiembre del año pasado, los exestibadores armados de valor se metieron a la brava al edificio que años atrás les perteneció. Si ilegalmente nos lo arrebataron, entonces por la fuerza lo recuperamos, justificaron en aquel entonces. Sin embargo, el inmueble continúa en litigio. Es decir que aunque insisten en que el lugar les pertenece, no cuentan con algún papel para sustentarlo. Y así volvieron a pisar el suelo del edificio que para entonces llevaba años en el abandono. Se había convertido en nido de malvivientes. Al subir al techo, volvieron a ver de nuevo el viejo mural que 60 años atrás elaboró don Fernando Rodríguez Lago, el aprendiz de Diego Rivera, para festejar las bodas de oro del sindicato. Treinta años después de la requisa, ahí sigue la imagen. Miles de piezas de mosaico veneciano se desprendieron con el tiempo. Pero Domingo Caballero se ha encargado de levantar los trozos que quedan de la historia del sindicato. Piezas que recoge, separa y clasifica por color por si algún día llega la restauración. Nosotros estamos tratando de recolectar el mayor material posible que se encuentre para que cuando alguien con alguna disposición pudiera darnos la luz y hacer el trabajo de restauración de este mural. Para estos hombres la lucha sigue, a pesar de que cada día se vuelven más viejos. Las edades de los sobrevivientes de la requisa del 91 van de los 55 a los 80 años. La actual administración del gobierno federal ya puso el caso de la requisa sobre la mesa. Creemos que vamos a lograr que nos ayude, nos apoye el gobierno con las pensiones dignas para todos nuestros compañeros, fundamentalmente para los viejos, para los viejos a los cuales le robaron todo. Eso hoy le pedimos al presidente de manera muy respetuosa, que ya se concluya. Los trabajos están avanzados, tenemos las pensiones.